Puede retirarse, señora. Y tú tomas yendo. ¿Está bien? Déjame ayudarte. Esta noche en Amor Eterno. ¿Recuerdas los medios de seguridad que parecían estar perdidos? Así es. Lo recuperaron. Hoy lo harán, ¿verdad? Así es. En una hora todo habrá terminado. Esa autopsia será tu libertad. No sé qué sucedió, pero no maté a nadie. No toqué un cabello de Azu. ¿Por qué sospechas de mí? Ya sé cómo entró y salió el asesino de Azu. ¿Cómo? Por una estructura para limpiar ventanas. Justo ahora el asesino debe estar allá. Amor Eterno. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Solo por Antena 7.